amigos nos encontramos aquí en tenango de las flores particularmente aquí en la isla de las muñecas que fue una serie que fue producida por ahí por el año 2000 creo me parece que fue por el año 2000 y este la idea pues es llevarles estas imágenes para que conozcan tenango de las flores y se animen a visitarlo es muy bonito amigos aquí está el famoso palo de brasil miren qué grandes nosotros tenemos en casa su casa 2 pero miden aproximadamente unos 40 centímetros ese ya están muy grandotes esta otra no la había visto tampoco muy bonita aquí tenemos esta plantita que me dicen que se llaman cerebros y si parecen esta no no sé el nombre y mire nomás lo que me llamó muchísimo la atención es el rosario pero estas miren qué chulada hasta pareciera que esas flores no son auténticas de la planta realmente muy bonitas y miren aquí de 5 pesos estos cactus pequeñitos y acá de a 10 y aquí puede encontrar este tipo de presentaciones miren muy padres en diferentes tamaños y miren por aquí hay un teléfono celular 6 74 7 6 4 110 98 48 para cualquier pedido de todo tipo de árbol esta es la plantita que al tocarla se cierra vieron vieron cómo se cerró reacciona de inmediato qué curiosa la naturaleza y miren aquí está una sección de puro árbol frutal desde lo que son las yacas caña de jabalí limón sin semilla chaya hierba santa macadamia clavo plátano dominico jamaica aguacate jaz mispero te jocote chirimoya lima sangre libanesa sangre libanesa plátano tabasco en fin una gran cantidad de árboles frutales limón criollo higo pimienta kiwi guanábana tamarindo huele de noche papaya pistache qué chulada qué chulada vamos a tener que hacernos de un lugar amplio para poder darnos el gusto de tener varias plantitas como estas esta es una sección de plantas esta es una sección de plantas medicinales hay albahaca, ruda, romero, epazote, manzanilla, tomillo, mejorana, orégano, menta, polio, cedron, perejil, toronjil en fin una gran cantidad de plantitas medicinales y miren todas estas a 5 pesos la pieza realmente muy económicas recomendable pues que venga en vehículo particular ya que por ahí ofrecen algunos paseos en autobús no sé o en urban el problema es de que pues ustedes saben no ya con tanto movimiento y además con la cantidad de personas que vengan pueden maltratarse sus plantas porque pues son seres vivos que necesitan pues de muchas atenciones entonces recomendable venir en algún vehículo particular que número de puesto tiene aquí? del 28 al 31 del 1 al 500 órale 500 puestos órale muy bien muy bien gracias ahorita nos damos una vuelta por acá 500 puestos como la ven amigos? así es de que hay opciones para aventar para arriba como decimos no? los famosos como se llaman estos? arrayanes y miren aquí la cajita con todas esas plantitas 110 pesos usted puede venir a escoger ahorita nosotros nos vamos a llevar esta están muy bonitas todas con todo y caja de plástico eh? 110 pesos como la ven? es una chulada todo esto a mi me gustan mucho las plantas aunque no me sepa los nombres no me gustan ya poco a poco iré aprendiendo por ejemplo ya se que se llama rosario pues vamos a echarnos unos aquí al carro hay a 20 hay a 15 también estas son ya 15 las que les agradezco si quieren por una de aquí muy bien aquí miren en el puesto número 13 tenemos esta que es la corona de cristo muy bonita una de mis preferidas en diferentes colores que precio tiene la corona de cristo? 100 pesos cada una 100 pesos para que tengan una idea y ya vengan más o menos preparados y pues también aquí otro tipo de plantitas miren todas muy bonitas la verdad gracias joven aquí también puede encontrar macetas tierra para macetas abonos miren aquí fertilizantes para que sus plantitas crezcan sanas bien nutridas y alimentadas miren como les decía hay de todos tamaños tenemos aquí algunas ya listas para lucir en su jardín ya de buen tamaño de 2 metros o más y hay algunos negocios aquí en las propias casas de los habitantes donde usted puede llevarse hasta una palmera ya completita ya de tamaño tipo playa aquí tenemos la afelandra que me ha costado un buen de trabajo aprenderme el nombre ya me dijeron dos veces y tenemos la verde y la blanca miren aquí está la diferencia muy bonitas estas afelandras o también le llaman cebra me dicen aquí estamos en el puesto número 58 miren para que tengan otra idea de los costos estas están en 50 pesos 30 33 miren estas que bonitas yo que andaba preocupado porque no se me pegan los nombres pero me dicen también aquí las personas que venden que hasta ellos les cuesta trabajo aprenderse los nombres el palo de brasil miren 240 de este tamaño que es más o menos unos 70 centímetros tenemos este otro tipo de plantas que se van adheriendo a los muros miren como una especie de guía y hacen lucir los muros del jardín muy padres, muy bonitos aquí tenemos otro tipo de plantas aquí no le voy a sufrir porque tienen el nombre insulina canela muicle vaporub jengibre y hierba santa puras plantas medicinales aquí otra buena cantidad de plantas medicinales ruda, manzanilla, menta, hinojo pericón, stevia, lavanda anteriormente nuestras abuelitas tenían en su jardín o en su corral como se acostumbraba pues tener una gran cantidad de plantas medicinales y muy efectivas por cierto yo recuerdo que mis abuelitas pues nada más les dolía a uno algo y se iban al corral e inmediatamente tenían la cura como se ha ido perdiendo esta costumbre que es muy sana y ahora todo lo queremos del simi porque sale barato pero cuesta caro y este es un panorama general del mercado de flores, de plantas ya están por arrancar los trabajos para hacer un nuevo mercado más extenso y pues con instalaciones más modernas pero pues se va a llevar su buen tiempo todavía unos no sé, unos dos años por lo pronto aquí a la entrada pasando lo que es la presa o laguna de Tenango se encuentra el mercado de plantas después de la gasolinera a la entrada va a encontrar la gasolinera y a cosa de 200 metros llegará a este lugar Tenango de las Flores se encuentra aproximadamente 50 minutos de la caseta de Acazochitlán en la vía México-Tuxpan el costo de la caseta de Acazochitlán es de 103 pesos y esta, la llegada por acá es la libre hacia Tuxpan obviamente no tiene ningún costo miren esta, pareciera que le granizo jajaja llena de hoyos muy bonita también Belénes todo es payaso payaso miren amigos en esta cajita tenemos el payasito en diferentes colores les digo que hay una gran cantidad de tipos que uno ni conoce luego pero pues preguntando se va aprendiendo estas figuras les ponen semillas adentro y la con la riegan y le va saliendo la plantita verdad también tienen abono aquí si tenemos nuestros sabonos las orquídeas miren nomas que chulada que puesto tiene aquí amiga? 353 353 para que vengan a visitarla cual es su nombre? pativiveros pativiveros mire hasta tiene apellido muy adecuado jajaja andele muchas gracias hasta luego hay plantitas que por el tamaño y el costo te la venden por caja pero realmente pues muy económicas esta es lavanda no? si la lavanda miren por ejemplo aquí si hierbabuena duda romero orale todas estas las venden por caja y pues son baratas no pasan de 110 pesos aquí tenemos romero, lavanda, hierbabuena 15 pesos la plantita eso es 4 aquí nos dieron indicaciones de regar estas plantitas cada tercer día lo que es la hierbabuena lavanda romero hay que preguntar porque luego les pone una agua de más y se pudren ya nos ha pasado que por excedernos en agua las ha hecho uno a perder igual si no les pone uno agua sobre todo cuando va uno a viajar por varios días hay que tener cuidado de pues de de regarlas antes de irse y y pues estar más o menos pendientes al regreso miren aquí tenemos unas carnívoras de todo hay aquí aquí no les sufre y también amigos por fuera del mercado en las calles en todas las casas usted puede encontrar plantas de todo tipo y algunos negocios donde le ofrecen lo que son las macetas tierra para plantas tierra para plantas abono en fin todo lo relacionado con las plantas y el día de hoy aquí en tenango de las flores es día de tianguis por lo tanto aquí donde se encuentra la cancha de basquetbol es donde se establece el tianguis municipal estamos muy cerca de lo que es la laguna laguna muy famosa ya que aquí se grabaron escenas de la película de Tizoc ahorita vamos a pasar para ver algunas de las particularidades de ese evento o de esa filmación aquí nos encontramos en el restaurante la cabañita de Tizoc todo relacionado con esa película de Tizoc ya que pues es la el punto de referencia más importante aquí de este municipio y aquí usted puede encontrar bebidas, botanas, postres, refrescos y comidas más o menos para que se den una idea un pescado frito está en 110 carnes, cecina con enchilada 110 arrachera a la leña 140 como podrán ver pues no son precios muy elevados la cerveza caguamón que le llamamos vale 50 pesos muy económica y este lugar es el que se encuentra aquí luego luego frente a la cancha de basquetbol y aquí tenemos la casa de Tizoc por aquí dice desde 1957 esta es la casa que aparece en la película de Tizoc obviamente pues yo creo que ya ha sufrido algunas rehabilitaciones pero aquí fue el lugar en donde se filmó esas escenas de Pedro Infante y María Félix y por este lado tenemos el árbol donde Tizoc ponía a secar sus pieles Buenas tardes, gracias por aquí tenemos esta leyenda o este escrito que nos dice que en el año de 1956 el director de cine Ismael Rodríguez eligió este bello panorama de Tenango de las Flores para filmar escenas de una de las más famosas películas Tizoc estelarizada por Pedro Infante y María Félix en el séptimo festival internacional de cine en Berlín, Alemania Pedro Infante ganó el oso de oro como el mejor actor por esta película premio que no recibió pues días antes falleció en un accidente aéreo desgraciadamente sin duda un ídolo del pueblo mexicano y este es el árbol en donde Tizoc escondía las pieles y las ponía a secar por ahí si alguien ya vio la película lo recordará amigos y pues ya nos disponemos a realizar el viaje en lancha el costo por una pareja de 200 pesos si son más de 4 el costo perdón más de 6 el costo sería de 50 pesos por persona aquí también le ofrecen bebidas y también comidas como quesadillas enchiladas gorditas un lugar muy bonito miren muy arreglado precisamente en el sitio donde sucederán los hechos de la película de Tizoc amigos aquí vamos a iniciar nuestro viaje en lancha con nuestro amigo Valentín vamos a subirnos aquí ok muy bien es el sitio donde abordamos Tizoc es conmemorado como todo un filósofo por parte de la niña María Félix por tan solo decir la frase la frase que conmemora aquel cerro como la isla del amor la frase dice así cuando mueren los enamorados el alma de los enamorados se mete en el corazón de los ensontes para seguir cantando su cariño a Tata Dios la niña María le dice lindo Tizoc wow Tizoc eres todo un filósofo suelta una sonrisa Tizoc repite ay niña Tizoc no es filósofo como machete no Tizoc eres filósofo eres una persona que se les denomina con ese nombre una persona que todo le haya sentido y todo lo compone a esas personas se les denomina filósofos vuelve a sonreír y dice ay niña es que Tizoc muy bruto no poder platicar como usted mi niña meramente como el canto del censón Tizoc no más la mira y siente que se le hace un nudo en el piscuezo ay Tizoc tú y tus cosas dice por cierto mi niña anoche el indio no pudo ni dormir no más para que no se fuera de mis ojos y luego Tizoc me puse a platicar y a componerle una canción quiero oírla mi niña si Tizoc a ver cántala empieza ti quiero más que a mis ojos más que a mis ojos ti quiero pero quiero más a mis ojos pero quiero más a mis ojos porque mis ojos te quiero y si tú los quieres te los entrego niña pues ya sabes que eres tú para quien quiero mis ojos ti quiero más que a mis ojos más que a mis ojos más que a mis ojos pero quiero más a mis ojos pero quiero más a mis ojos pero quiero más a mis ojos porque mis ojos ti verón esta es la canción inolvidable icónica canción una de las canciones muy bonitas que les soy sincero pocos son los privilegiados que eligen nuestro servicio y se suben con paseos turísticos lancha la sirena y tienen este bonito recorrido tradicional ya un recorrido tradicional son pocos los guías que somos un equipo de trabajo pero son pocos los guías que le identifican el lugar y los temas que fueron grabados aquí órale si alguien quiere localizarlos algún teléfono redes sociales pues mire paseos turísticos lancha la sirena los espera en estado de huauchinango conocido como tenango de las flores el número que tenemos para personal para la atención al visitante es 764-111-0126 ahí los estaremos atendiendo de lunes a lunes con valentín estamos a sus órdenes en la página de facebook estamos como paseos turísticos lancha la sirena ahí ponemos en pie toda la publicación y lo que sea lo que ustedes las actividades que ustedes quieren realizar como camping el recorrido a toda la laguna conocer más de las 7 cascadas que hay en la región de huauchina vale estamos con mi amigo Alberto llegando casi al sitio denominado en el 2018 como la isla desconocida de las muñecas se denomina por ser un sitio que se utiliza para cortometrajes de esa serie que se graba con personajes importantes Sergio Reynoso se habla de Alejandro Tomasi Antonio Monroy Isaura Espinosa personajes del cine mexicano de los 90 esos personajes graban cortometrajes de una serie involucrando a gran parte del corredor de la Sierra Mágica de Puebla simplemente para atracción turística a la Sierra Norte de Puebla gran parte del corredor de la Sierra Norte de Puebla se utiliza como Chignahuapan, Zacatlán, Tlaxcala, Huautzinango, Necaxa y Tenango de las Flores son pocos los seguidores y gente que nos visita que conocen esa gran historia y conocen el enlace y el desenlace de esa historia denominada la isla desconocida de las muñecas vamos a bajar un par de minutos para que ustedes vean el escenario que queda de aquellas épocas del 2018 hasta fecha actual muy bien pues vamos a bajar aquí amigos en la isla donde fuese grabada esa producción cinematográfica aquí ya bajamos a la isla esta zona está declarada como protegida si, toda esta zona que de acuerdo se ocupa para los cortometrajes de esa historia tiene la denominación como una reserva, un área natural protegida de acuerdo a ese tema pues no talar los bosques, no destruir los pequeños árboles que van creciendo de acuerdo a ese es el tema del ecoturismo cuidar reservas del ecoturismo estamos como les decía hace un momento llegando al sitio denominado la isla desconocida de las muñecas eh, lugar que ha impactado a gran parte del país de México dice mucha gente, oiga a Tancos están conspirando con lo que es la isla de las muñecas en Xochimilco le digo a la gente no esta es en la Sierra Norte de Puebla la isla desconocida de las muñecas para todos los seguidores los radioescuchas es un halago que visite gente del estado de Hidalgo Puebla, México la zona fronteriza pues estamos aquí mirando chicos pues lo que es referente al set a esa famosísima serie que se grabó en el 2018 por aquí podemos observar varias muñequitas que salieron obviamente en la película son parte del set de hecho se hablaba de unas mil muñecas pero entre esas mil recorremos casi un kilómetro sobre la riviera de lo que es la presa de Tenango de las Flores vemos aquel fondo que está iluminando el sol se denominó en el set que es el inicio los jóvenes que inician la historia que quedan náufragos cruzan esa cañada y es el cementerio de muñecos satánicos lo cual ahí inicia la historia la historia de esos jóvenes que quedan náufragos días después los rescatan esos jóvenes sin saber se llevan esa maldición de los muñecos satánicos diez años después vuelven y traen a su primogénita su primogénita es poseída por el mal de esos muñecos es arrebatada de sus papás lo cual esa niña es poseída por el mal y diabula todo el bosque haciéndose llamar el bosque en la historia por parte de los ribereños como la isla del diablo porque nadie podía venir el que venía pues jamás regresaba lo cual empezaron a atemorizarse de esa niña y lo cual los familiares buscan un chamán y deciden practicarle un exorcismo de acuerdo a esto que usted mira pues es el set de esas personas que ya han perdido la vida y eran poseídas en esos muñecos cuando capturan a la niña pues esos muñecos figuran como andar volando querer rescatar a la niña la niña el semblante de la niña era aquella muñeca gigante que ustedes ven allá a ver vamos a pasar por acá de ocho años de edad la más grande la más grande que totalmente era participe de esa historia lo cual pues la gente se atemorizaba que era una muñeca gigante lo cual era pues una persona de carne y hueso nada más que poseída por el mal ese es el motivo y así como le digo de acuerdo a cada muñeca pues tiene su estilo su maquillaje su aspecto terrorífico de la famosísima serie la isla desconocida de las muñecas muy bien miren hay varios árboles en donde podemos observar más muñecas aquí tenemos otras miren no sé si alguno de ustedes ya vio esa producción cinematográfica en lo personal no la he visto vamos a tratar de verla para relacionarla encontrar relación con esto que estamos viviendo y hay muchas miren por aquí regadas en el mismo piso y en los árboles hoy hasta se siente un airecito medio raro interesante vengan a visitar tenango de las flores amigos un destino que como podrán ustedes mismos ver aquí en las imágenes es bellísimo ya vieron aquí la presa es hermosa además tenango de las flores pues tiene más atractivos aquí nuestro amigo vale nos va a platicar acerca de ello pues hola chicos ya volvimos de vuelta a la lanchita miren estamos invitándole a todos los seguidores del canal que nos ven por las redes sociales igual que visiten tenango de las flores lo atractivo de todas nuestras familias las famosas flores atractivo de las damas hermanas esposas y las mamás que visiten tenango de las flores desde el día martes como el día de hoy día jueves día sábado a la exposición de flores mi gente de Hidalgo mi gente del Estado de México seguidores de la página Paseos Turísticos Lancha La Sirena del Puerto de Veracruz que visiten esos tres días que les mencioné plantas plantas desde 5 o 10 pesos de acuerdo al tamaño y a la clase de planta que usted se quiera llevar hay gardenias, hortencias, coronas de cristo desde la más conocida como azalea, captaceas una serie de variedad se hace la cordial invitación a todos los seguidores y gente que nos ve a través de las redes sociales y ahí tenemos el mercado de plantas el mercado de plantas que existe por varios años ya teniendo la exposición igual de varias clases de plantas ese mercado pues está ubicado a 3 minutos del punto donde estamos del lado norte del punto donde estamos está el mercado de plantas y ahí se les invita la exposición de mole a la megabilaria de lo que es el día de los fieles difuntos del 1 al 2 de noviembre y aquí pues con un poquito de tradición las lanchitas alornadas dándose un recorrido nocturno invitando a sus seres del más allá a darse un recorrido pues en honor a ellos en la presa de Tenango de las Flores de ahí pues con mi amigo pues dando el recorrido y haciendo la otra invitación que vengan para el 25 de noviembre 20 de diciembre a la exposición de pinos navideños y nochebuenas muy bien muchos atractivos por aquí además hay una serie de cascadas que se encuentran aquí muy cerquita de la población de Tenango de las Flores que ustedes pueden si les gusta el senderismo pueden animarse a venir aquí quedarse aquí hospedados en Tenango de las Flores y dar su oportunidad de conocer esta parte de Puebla que es hermosísima amigos se la recomendamos muchísimo amigos y aquí estamos terminando este paseo con nuestro amigo Valentín que pues aquí nos va a invitar para los que no conocen Tenango de las Flores para que se echen una vueltecilla por acá verdad Vale pues hola nuevamente chicos buenas tardes ya estamos a punto de concluir el servicio el paseito en lancha a todos los seguidores que conocen y no han conocido Tenango de las Flores los invitamos que conozcan la Sierra Norte de Puebla a un costado está Tenango de las Flores Puebla aquí los esperaremos y estaremos dándoles un buen servicio una buena atención para mí eso es todo muchísimas gracias muchas gracias Vale ya por ahí les mencionó el número telefónico anteriormente así es de que anótenle y anímense a venir aquí a Tenango de las Flores miren nomás que bonito atardecer con este hermoso lago Tenango de las Flores es una comunidad del municipio de Huautchinango en la que haciendo honor a su nombre se dedican al cultivo de plantas de ornato principalmente pero además del atractivo que representa el cultivo de las flores Tenango cuenta con una presa que se localiza a 12 kilómetros al noroeste del municipio de Huautchinango por la carretera federal 130 Tenango de las Flores representa un escenario ideal para tomar fotografías de verdadero ensueño la presa de Tenango se localiza en el área natural protegida cuenca hidrográfica del río Necaxa en torno a la presa se cuenta con leyendas de brujas y duendes que le dan un toque de misterio para el visitante participación de las flores que nos retienden a la escala de la flores y en el alas,because de la salida de la flores que nos reticen alanqueza de brujas y desaltecadas y desaltecadas en la presa en las flores de la flores que nos reticen a la cancha de arriba y desaltecadas de la distancia vamos a tirar el día de vuelta con el altar que nos reticen a las flores con ellas Música Y por aquí tenemos las letras de madera de Tenango de las Flores, muy bonitas. La presa alcanzó fama internacional hace más de medio siglo, debido a que fue escenario, como ya lo comentamos, de la película Tizoc de 1956, protagonizada por Pedro Infante y María Félix. En este lugar pueden realizarse paseos en lancha o bien recorrer su entorno a caballo, además de contar con una tirolesa y practicar el senderismo. Tenango de las Flores cuenta con el mercado Isabel Díaz Castilla, en el que se puede adquirir una amplia variedad de plantas de ornato como agapantos, bromelias, azaleas, orquídeas y violetas, así como árboles de canela, piña, naranja, limón. Para llegar a Tenango de las Flores, este se localiza a 12 kilómetros en dirección al noroeste desde Huautzinango en la Sierra Norte de Puebla. Un rico coctel de camarón, con esta bonita vista. Y aquí en Mariscos, el Tizoc, que es otra opción para que usted venga a tomar sus alimentos. Aquí enfrente tenemos otra opción, que son las brasas, pero pues para recomendarles, Mariscos el Tizoc, que es donde llegamos y los precios están muy bien y está muy rico todo lo que venden. Es aquí, miren, en esta esquina. Aquí se cuenta con este mirador muy bonito para la fotografía. Miren nomás que hermosa vista ya del atardecer. Y cuando vengan, pues dense su paseo en la lancha y busquen a nuestro amigo Valentín. El costo, como les decía, de 0 a 3 personas, le cuesta 200 pesos. De 4 en adelante, 50 pesos por persona. Amigos, pues espero que les haya gustado esta visita a Tenango de las Flores. En realidad es muy bonito y muy recomendable. Suscríbanse a su canal si no se han suscrito Puebleando con Alberto. Apóyenos con su like para seguir subiendo videos. Y también, compártanlo si les gustó. Sean muy felices amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.